Música 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 Me voy a matar una minigam En serio Solo hemos matado a uno y fue el químico Música 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 Yo creo que esto es una operacion maestra para dejar yo sin ridículo aca azul aca azul para mí una buena a la máquina a la máquina la habla a la máquina Al final lo vamos a hacer Vamos, vamos No sé cuándo, sé cuándo ¡Hola! Lo que acabo de hacer Lo que acabo de hacer ¿Qué acabas de hacer, Maquito? No, acabo de hacer un... Hice lanzaventosa y después la escopé y lo maté en el game headshot Pero que gusto Si ni yo mismo me lo creo otra cosa Adivinan, me dieron una escarra y me dieron una escarra Wow No 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 ¡Ey! ¡Qué locura! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Qué te pasó? ¡Guau! ¡Qué cayerro! ¡Yo no, cerro! ¡No! Iba a coger una grieta. ¡No, no, no, no! ¡Esto es buena, papá! ¡Hala, hala! ¡Bien! ¡Vale! ¡Vamos a hacer nuestra victoria magistral! Espera, ¿estás grabando? ¡Ah! No me digas, tu hermano te va a repasarlo. ¿Fue? ¿Eh? Estamos aquí. Y... Hola, chicos. Somos los primos de... Los primos del equipo. Estamos jugando. En el cual... ¡Hola! Estamos superando. Güey, tengo la... Ahí donde tengo el lag. ¡Ah, pues claro! Si tengo 160 y... Tanto de ping. ¡A la máquina, bro! Por ahí tengo el lag. No te has escuchado nada ahorita. ¡Este combate termina en la fuerza libre! ¿Quedes? Tengo el lag. me arrastra con la... Hola tío, no, mira cuántos, 132 metros Que no, que no, que... Hola, no, 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 no Amigo, no sé cómo va aquí ¡Cayo, la máquina! No sé por qué no me construía Acabo de darme cuenta de que ya sé por qué me están matando demasiado Me odio a los nubes Me confió, me confió demasiado, bro Tenía una skin de nubes Entonces sí, fue el que me mató ¿En serio? Solo porque la había quitado toda la vida, bro Nooo Nooo Me confío demasiado No me cabríe, voy a eliminar hasta los nubes Pero me tocan puros nubes y no los mato por el porro Porque soy sentiente de mentalismo Tres tío Tres tío Una banana que... Aquí está, ahí está, el de, el de los an... De la, el de aimbot De aimbot, el de aimbot, el de aimbot El de aimbot, el de aimbot Yo, la acabo de quitar toda la vida literalmente Nooo, no se muere Dos hechos, di uno, veintiocho Ya, esta abriga tan muerto ¿Qué vamos haciendo ahí? Felipina ¡Felipina! 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 ¡Aquillente! ¡Porque el de aimbot! ¡Porque el de aimbot! ¡Aquillente! ¡Han puente! ¡Han puente! осie oh claro un 25 ¡Gato! ¡Gato!